¡Suscríbete! ¡Muere que perra! ¿No sería rata? ¡Me saca tres vidas! ¿Y le disparó? ¡Sí, pero que me saca tres vidas! ¡Sí! Se atraerán por este coso Por el coso de Durstil Sí, 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 sí lo hace ¿Sí viste? ¡Mátalo! ¡Pero matalo a golpe! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Sos una ratita! ¡Suscríbete! ¡Rata! ¡Rata, tata, tata, tata! ¡3, 4, 5! ¡A ver acá! ¡Ay! ¿Qué se va para ahí abajo? ¡No, no, no! ¡Yo, es mío! No estoy hablando Sí, se nota Y yo tampoco estaba callado Como si no estuviera grabando Pero... ¡Ah! La fuerza bruta siempre ayuda ¡Mac Baby! No tengo una ya ¡Ay, ay, ay! ¡Mac Baby! ¡Ni ganas de salir! Sí, tengo ganas de salir Ok, ya desbloqueé esa puerta No, sigue bloqueada No, la de allá Bueno, sí, pero nunca Desactivé el láser ¡Eso es lo mejor! ¡Y eso fue muy tonto! ¡Rompe eso! ¡Uh! 1 de 5 ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué sentido tiene? Mucho ¡Fuu! Soy el mejor esteratica del mí No dije que tenía mucho sentido Así es que te aturé mucho Ah, no, pero son las peores guardias del mundo ¿Apí de atrás? ¿Apí de atrás? ¿Quién conoce la frase macho? Pecho peludo Es muy machista esa frase ¡No me gusta! ¡Es horrible! Pero que... No, no sé, estoy sin idea No puedo hablar, estoy sin chistoso Yo también ¡Ay, ya sé! ¡Ay, ya sé! ¡Ah, claro! ¡Por qué se me trago lo mismo! ¡Eh, che! ¡Corazón en el otro! ¿Cómo era que dije? Eh, eh... ¡Hata la vida, bebé! O... ¡Feliz muerte, bebé! O algo así ¿Qué había dicho? ¡Hata la vida, bebé! ¡No, no había dicho eso! ¡Y ese es el chiste! ¡Lo inventé yo! ¡Es de mi canal! ¡Ladrón, ladrón! ¡No! ¡Desuscribanse! ¡Es un ladrón! ¡Me robó el chiste! ¡Lo dice en mi canal! ¡Los que sean suscriptores no digan nada! ¡No, nada! ¡Es correcto! ¡No digan nada! ¡Y corre cuando estén las ratas! ¡Ah, claro! ¡Son las ratas los que los iban! ¡No sabía! ¡Pensé que era suerte! ¡Hace un yolo! ¡Yolo, yolo! ¡Waterfly! ¡Pero es muy difícil! ¡Ahora! ¡Anda! ¡Ahora! ¡Y ahora lo sigo! ¡Hora! ¿Puedes caerte una piedra desde allá? No, no es posible Sí, sí Ok, esto está relativamente fácil Bastante No, bastante no Relativamente Es hacia arriba Ah, es hacia arriba Ya ni me acuerdo por dónde vine Ah, acá Gracias a mí fue que completó el capítulo 2 Si no... La parte 2 Si no, se iba a morir Literalmente durante mucho y mucho tiempo ¿Que tenés que ir al asesor de arriba? ¡No! ¡De ahí vengo! Por eso Es mejor huir Me encantan estos de combinaciones Cierto, combinaciones y más combinaciones Que así nunca vas a conseguir Además está ese Volpe a ese Ese, desactivó ese ¿Qué comerás hoy? ¿Qué comerás hoy? No sé ¿Ratas tal vez? ¿Plata? ¡Ratas! No, quiero ¡Juro! Vamos, esto es de combinaciones Sí, yo tenías que tirar dos ¡Ay, cierto! Estos son inmunes Pero son fuertes ¿Sabías que tenías que tirar un pastelito y me atarnos tirándole el pastelito? Gracias, no se puede Sí, le tirabas un pastelito y activabas los lásers Los pon... ¿Dónde es ahí donde están los lásers? ¡Ay, no! Y activas el pastel... El pastelito Aquí vas los lásers Pero que no pusiste un pastelito Sí, ya sé Solo un parador con la activa este ¿Pero qué? Sí ¡Cuata! Y te da dos ¡Pero! ¡Que es una locura! Y junta los dos ¿Y qué querés que hago? Que juntes uno ¿Para qué? Ahí abajo hay una puerta con combinación ¿Nada que ver? Sí, es con combinación de llaves ¡Y hasta un pastelito el pedo! ¡Hijo de pu... ¡Pero pégale! ¡Un, dos, tres, cinco, nueve! ¡Uno, dos, tres, cuatro, dieciocho! ¡Mira esto! ¡Ya lo sé! No, ni se había dado cuenta ¿Qué? ¡Casate que sí! ¡Casate que no! ¡Rata, rata, eh, rata! ¡Rata, chapo! ¡Mata, chapo! ¡Vos! ¡Ahora es cuando extrañas las otras sin COVID! ¡Ahora no! ¡Jiji! ¡Ahora es cuando yo extraño mi canal! ¡Que no he podido grabar ningún video! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muser! ¿Cómo serés esa piba? ¡Es pibe! ¡Es que es mujer! ¡Que es chico! ¡Mujer! ¡Chico! ¡Mujer! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ahora sí que estoy dudoso! ¡Ah, que tenés que hacer esto, mirá! ¡Ah, usar a... ¿Venís acá? ¡No, no era acá! ¡Jiji! ¡Tenés que bajar de acá! ¡Usar la llave! ¡Ah, la llave! ¡Cierto que tenía una llave! ¡Pero es que éste es tonto! ¿Por qué? ¡Pero no usa la llave! ¡Es que no me acordaba que tenía una llave! ¡Ay, maldita! ¡Pero! ¡Espera! ¡Uy! ¡No quiero estar tres horas! ¿Ya van unos cuatro minutos? ¡Sí! ¡Tendrás que hacer la segunda parte! ¡Porque éste se pare tan mil años! ¡Uy! ¡Espera! Eh, quiero... Usar este... ¿Por dónde era? ¡Ah, era por acá abajo, cierto! ¡Like si le gustan las mandarinas! ¡Like si no! ¡Like si le gustan las ranjas! ¡Like si no! ¡Like si... y dice muchos likes! ¡Like si todo! ¡Like si todos son todos! ¡Like si a todos les gustan los likes! ¡Jeje! ¡Like si un youtuber está viendo esto! ¡Like si creen que no soy el mejor youtuber! ¡Like si creen que otro youtuber lo está viendo! ¡Jeje! ¡Like si creen que soy más inteligente porque atacó uno a la vez! ¡Like si te vas a motivir! Pues eso Ya que no se ve que hacer Mierda ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pues se acabó el camino Nada que haber Ay, cierto, ese no lo había visto Yo buscaba algo Mata, mata, golpe, golpe, mata, mata, golpe, golpe No sé ¿Cómo no eran seguros, bebés? Ay No, ata Pero tiene toda la vida Pero disparale Y lo mata Sin saber cómo contar ¡Ata, atá, atá, chicos! ¿Por qué estoy tan callado? Porque no sabés qué decir Gracias por mi inteligencia Y esto, a ver, ¿qué hay? En serio, yo no quiero abrir más puertas Tenías que ir al ascensor ¡No quiero abrir más puertas! Eso no era un puerto, una puerta Un puerto, eso no era un puerto Era una puerta Ahora te sé que habido más corto ¡Bien! ¿Laisy crees que agarré las vidas al pedo? Like si no ¿Laisy crees que eso es para algo que no sirve? Like si crees que sí ¡Arre! ¿Qué te niego los likes? De que eran muy likes Ay, yo no sé qué ser Pues yo sí Pues yo sí Pues yo sí Yo sí, yo sí es un youtuber Ah, pero, 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 pero ¿A el ascensor, no? Sí ¿Viste? Soy más inteligente Yo sí sé qué decir A otro ascensor ¿A cuál? A ese ¿Cómo me van a querer que llegue ahí? Ah Yo cuando espero que se dé cuenta Yo cuando soy incompleto No sé qué Like si creen que eso fue basura Exacto Mierda Mierda Mustin Debería tener muchos pastelitos Listo, tiene 22 ¿Suficiente? No Y ahora pisa la planta ¡Mierda! ¡Mierda! Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Necesito el de las piedritas ¡Lucas! Yo tengo un compañero de la escuela Que se llama Lucas Que es el más molesto de toda la vida Sí Que ya terminó la escuela No ¿No? Juntaste una llave Te dio una llave Ok Me teletransporto ¡Oye, qué pucha madre! Aquí no sabes qué hace ese No te hay que inmovilizar Para acabar la puerta ¡Tírale un pastelito! Listo Tan difícil era ¡Amo estos! Yo también Que tires un pastelito En vez Que toques el cosito de ahí Y ahora es el día Que tires un pastelito ahí Que golpes eso de ahí Que vas a estar ahí Que ese te va a matar Si lo ves ¿Cómo vas a cruzar por ahí? Like si eso fue muy tonto Like si creen que sí Like si lo va a lograr Like si quieren que él Deje de decir like Like si creen que él Dijo mucho like Like Like, like No, pero para llegar al voz Ah, está el show ¿Esto qué es? Ah, era la hacer ¿Qué? Yo qué sabía Que era algo Me odio estos Destruyese Ahora puedes bajar Usar una llave No puedo Está en la puerta Ah Yo tenía una llave Ok, tenía una llave ¿Es de sabio? Sí Ahora tiene que activar Y se le voy Con lucas Se encerró Y el hecho Que lo hiciste mal ya Creo que se me está pintando mucho Sí Sobre todo en cámara rápida ¿Qué querés que haga? Que deje de ser tan imbécil ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Ah, que tienes que hacer esto Bueno, no eso No llaman los lásers Ahora no entiendo Mira, estoy tonto ¿Por qué? Estoy haciendo todo bien ¿Ya tengo dos llaves? Sí No, una Ah ¿Para qué me sirve? Ah Ya entiendo Ah, no, no Perdón, no entiendo Que hay que hacer Tengo que venir acá, ¿no? Sí Sobre todo con el láser en medio Ay ¿Cómo desactives el láser? Así Visto Ah, no, pero sos Otro es Soy Y me hago al mismo tiempo ¿Viste? ¿Pero qué tengo que hacer? No, tenés que quitar ese láser ¿Cuál? Ay, no Que no sé cuál Ahora ando de derecho De derecho, jovencito De derecho Y Listo Ahora tiene que ir hacia abajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál? ¿Qué es eso? Este juego es muy interesante Sobre todo No lo he pasado a los youtubers ¿Qué vas a decir? 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 Ahora tiene que volver a subir ¿Qué va a decir usted? Algo ¿Qué algo? Imagínate que podía romper ¡Hijo de los tan piedras, Lucas! Ok, y ahora que activo el botón ¿Qué vayas hacia arriba? Bueno, ahora sí se nos ocurre Hay que decir Hay que pelearlos No ¿Qué se me tra... Te atila mucho Sí, si estás cada tiempo aquí ¡Pierda! ¿A dónde tengo que ir ahora? No, no, pero vos sos otra vez Soy A lo lloro ¡Qué tiro es esa piedra! Listo, ahora puede subir Vamos a ver ese vidrio Y ahora puede subir Venga Y haga esto Y ahora Que suba Y que se quede ahí ¡Asesinos! Sobre todo con la voz ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿Qué tiene que hacer que se va a construir? ¡No, pero que yo lo hice! Que lo tiene que activar Listo, ahora puede bajar ¡Que tienes que activarlo! ¿Para qué? Para bajar Bien, ahora seguí Mira que digo tu nombre real, eh Mira ¡Obaldo! ¡No! Mi nombre real Ha sido muy identificado ¿Para alguna dejeña por acá? Sí, no Vamos a hacer una postura Hasta que encontremos algo Chicos, pegamos a un científico loco ¡Ay, no, odio estos! Que no le tiene que pegar a usted ¡Ay! Que usted lo mató ¿Qué? ¿Pero cuántos videos tenía? Tenía tres ¿Qué? ¿Cuántos videos nos hacía? ¡Mentira, mentira! Tenía una porque está aquí con los labios ¡No! Ahora tocaré el botón Bien Aquí tenés que huir Desactivar esos cosos Y huís Eso sé Te quedó una vida Y encerrado Y me da de vuelta ¡No! Va a estar en tres mil años Chicos, lo hice Sí Pero porque a mí me ha sacado una vida Y ya hay como cuatrocientas ¿Estabas grabando? ¡No! ¿Y una? ¿Qué te has que bajar? Ahí voy a ver las puertas Por acá El ascenso, fíjate en la otra ¿Qué? ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡No te juro! ¡Mentira! ¡Se me ocurrió tu parodia, Foxy! Esto tiene nada de guitarra Si tiene nada lo me paine Alguien dice Que esto no puede terminar bien ¡Ok! ¡Ok! ¡Bá! ¡Granda! James ¡Tomato! ¡Me mato! Foxy se me ocurrió tu parodia Venga Foxy a grabar Y si hacemos un video Venga Foxy a grabar Solo nomás De Fortnite o Minecraft Eso era divertido Y ya nomás A mi se me ocurrió Venga Foxy a grabar Anónimo sal Ya no te puedo Lo entiendo que te pasó Es aburridisima Bueno saben que chicos Justamente vamos a hacer la segunda parte Porque ya se me está complicando mucho Pero bye bye